Y aquí se acabe la botella Porque yo no quiero saber de ella Ya vi como otros no miraban Y yo solo pensando en aquella Y aunque todo fue pasajero No se me olvidaron los te quiero Ni los momentos a tu lado Menos el 14 de febrero Salió de noche Estaba peda y confundida Prendió el coche Según andaba con su amiga Y lo reproche No justifican quien le regaló Ese dolce Y se fue en el porche Dime que te faltó Que quisiste pelarte La llamada al buzón Está en modo avión No quieres hablarme Porque no resultó No pude enamorarte El te da luego y tú Ni yo fui al arroz Por un regalo darte Antes la llevaba al mall Pa' estar en Sephora Ahora que no tengo un plan Me no me quiere ver ni en persona Te montaba en la IWA Te llevaba bien lejos Ayer te vi con otro por ahí No me quiere coger de pendejo Se olvidó de mí Pero yo no de ti Te imagino aquí Brincando encima de mí La monté en el jeep La llevé al VIP Ahora sé que no me conoces No quieres saber de mí Baby, ya no existe Lo que construimos pa' ti Soy un chiste Pero igual quiero verte Bolsa le pediste Birkin y Valentino ¿Dónde te metiste? Que tenga mucha suerte Salió de noche Estaba peda y confundida Premio al coche Según andaba con su amiga Y los reproches No justifican ¿Quién le regalo ese dolce? Se fue en el porche Dime qué te faltó ¿Qué quisiste fugarte? La llamada al fusón Estamos de avión No quieres hablarme ¿Por qué no resultó? No pude enamorarte Él te da el infotón Y yo voy a robar Un regalo de arte What say, what say, what say, what say J M, J M So let me know What say, what say, what say Gracias por ver el video.